Lo primero que quisiera hacer acá también o decir es que quisiera que este espacio esté también dedicado por amor a los que cuidan a nuestros hijos, o sea que yo aquí me dirijo también a los papás, a las mamás, a las maestras, a los maestros, a los educadores. Yo soy un convencido de que todo lo que hagamos por nosotros como adultos, que tenemos a nuestro cargo niños, niñas, jóvenes, adolescentes, o que tengamos cargo, a nuestro cargo gente, también la empresa, el trabajo, todo lo que hagamos por nosotros también como adultos para crecer es importante para los niños. En la charla de antes estaba yo que me hablaba pero usted no pude, le dieron solo la voz a las mujeres ni si se dieron cuenta. Es más, hay mayoría de mujeres, levanten la mano los hombres que hay en este momento. Generalmente los hombres que estamos en educación somos 10, 15%, 20%, la educación está muy en el cargo de la mujer, pero es importante seguir haciendo un esfuerzo grande para integrar cada vez más hombres, qué bueno que haya aquí hombres presentes, creo que la tarea educativa la tenemos que hacer entre todos, pero qué rico que estén también ustedes, mujeres, quisiera también hacer un sondeo de ustedes, de los presentes, quiénes son, papá o mamá, o abuelo, 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 que están acá y tienen una relación con niños o adolescentes, de tipo familiar, muy bien, la mayoría. Levanten la mano, maestros y maestras, ¿qué tanto saben? Muy bien, perfecto, estamos más papás, mamás que maestros, la charla está dirigida a los dos grupos, eso es muy importante. Yo quisiera entonces que sea por amor también a nuestros maestros, a nuestras maestras y a nosotros los papás. Estoy feliz de estar acá porque este tema de la educación, pues finalmente es lo que me hace obligar a unos 20 años, cuando la ingeniería me dejó, me abandonó, y empecé a sentir con mucha fuerza que me tiene un reaccionero, que seguramente tiene mi mamá, que era educadora, que se activa. Es cuando mis hijos tienen unos 5 y 8 años. Y escuchando la charla anterior, la última señora que habló dijo que, como decían por ahí, educada al hombre y no tendréis que castigar al niño. Bien, es posible propiciar una sana convivencia familiar y escolar. A través de acuerdos que surjan del amor y de la libertad, dejando atrás acuerdos anticuados, limitantes, que provienen del miedo y la culpa. El libro de Sabiduría Tolteca, Los Cuatro Acuerdos, del doctor Miguel Luis, es una excelente guía para esta necesaria transformación. Yo quiero hacer hoy un resumen del libro, voy a coger de los cuatro acuerdos, para que nos revisemos nosotros como educadores, me parece que es un espejo excelente para que cada uno de nosotros se mire en su labor educativa. Bien, sentido vital es una invitación, es una propuesta de cambio y de crecimiento cultural que está centrada en dos grandes objetivos. Lo primero es generar espacios de desarrollo humano, ahorita les voy a decir para nosotros qué es desarrollo humano. Y lo segundo es que creemos espacios de sana convivencia, que dejemos de matarnos entre nosotros mismos, entre los mismos colombianos, a nivel de la familia, en la calle, en el mundo, y que realmente podamos seguir avanzando, estamos avanzando muy bien, despacito, pero muy bien, este cambio es necesario de una mejor convivencia. Así que todo lo que vamos a hablar hoy, todo lo de sentido vital, está enmarcado en esto y en tres valores fundamentales. El amor, se mencionó mucho en la charla anterior, quiero hablar un poquito sobre el amor, porque hablamos, como que el amor todos sabemos que es importante que esté presente en la labor educativa, pero vale la pena hacernos una pregunta, bueno, ¿qué es eso que llamamos amor? La libertad, tenemos la posibilidad que tenemos los humanos de elegir, linde, responsablemente y asumir las consecuencias de nuestras decisiones, y el sentido vital, el sentido de vivir, de tal forma que podamos desde ahí mover. Claro, para mi sentido de vida, tiene que ver con percibirme a mí mismo, como alguien útil, como alguien valioso, como alguien auténtico, amable, como alguien que le sirve a los demás. O sea, es percibir valor en lo que hago. Y desde ahí vamos a hablar un poquito sobre el modelo de autoridad, que me parece muy importante. Bien, unos acuerdos de vida, como que la regla del juego de una charla como estas van a ser las siguientes. Así que me voy a poner a un comentario de nada parecido, pero es una indicación, como que hagamos unos acuerdos, vamos a hablar de acuerdos. El primer acuerdo es que cada uno esté tranquilo, que se permite este relativo, que vamos a estar juntos, que apaguen sus celulares, pueden poner el silencio, y que se hagan ese como regalo para que ustedes realmente sientan que están recibiendo esto y que se lo permitan. Lo segundo es que se observen amorosamente. Siempre que se habla de papás, de educación, de mamás, es posible que se digan cosas en las cuales nos observamos y nos damos parte. La idea no es esa. De hecho, vamos a hablar de unos acuerdos, o al mismo tiempo, eso tiene que ver con no darse parte, sino conceparse y aceptarse a sí mismo, como un ser humano, perfectible, no perfecto, infalible, pero que también está en proceso de crecimiento, entonces no nos demos parte. Tercero, desarmarse, no hay necesidad de estar prevenidos, ni de tomarse las cosas personalmente. Y es lo que estemos aquí como abiertos a esto que se va a decir. Cuarto, se prohíben los codazos reales, al que tienen al lado, o virtuales, para el que no vino o la que no vino. Porque somos muy dados a eso, a darle el codazo, esto sí que les serviría a fulano de tarde. No, yo quiero que desde acá, esto sea un espacio donde cada uno da una, se, 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 se. Como si estuviéramos solos, ustedes, usted y yo, estamos acá. No más, como si no hubiera nadie más. Para tener esa posibilidad. Evitar generalizaciones, porque en educación lo que hay es temas y teorías. Y más bien que cada uno revise su propia teoría. Creo que si hay algo que tiene confundidos a los educadores, es la inmensa proliferación de teorías. Hay muchísimas. Creo que todas son buenas. Hoy les voy a decir algo, voy a adelantar un poquito. Yo creo que educar no es tanto cuestión de técnica, es cuestión de espíritu. La teoría, finalmente, es lo que hay. Lo tenemos en Google, hoy día, un buscador, cualquier buscador, educación, crianza, límites, valores. O sea, ya hay miles de maneras. Yo creo que la técnica está toda disponible. Es cuestión de espíritu. Llevarla a la práctica y tener elementos o criterios para poderla llevar y como apostarle a que funcione. Y que nos declaremos aprendices permanentes. Si hay algo que sabotea la educación y la labora del educador, es creerse perfecto. Y creo que en educación, yo decía algo que puede sonar poco ácido, pero hay mucha arrogancia. Los educadores son muy creídos. Y yo creo que lo que pasa con eso es que, en el fondo no es que seamos tan creídos como tal, sino que tenemos una presión social inmensa por ser perfectos. Entonces, el educador, entonces, no se puede equivocar, no la puede embarrar. Y hay una presión muy fuerte que nos pone como contra la pared. Yo trabajé en un colegio, siete años, como director de bachillerato y director de la escuela de paradiso. Y me di cuenta de cómo ser maestro, ser maestra, es un rol que está entre tantos juegos, entre tantas expectativas, que no todas coinciden, que ni ante ninguna coinciden. Porque el maestro está recibiendo las expectativas de los papás, de los estudiantes, de los directores de bachillerato, de la iglesia, del Ministerio de Educación. Hay una cantidad de personas que están ahí mirando al maestro, al educador. Y finalmente le toca como darle gusto a todo el mundo y eso no es fácil. Entonces, yo creo que el tema es que nos declaremos aprendices permanentes hasta que la muerte no se vaya. O sea que tenemos esa posibilidad de seguir aprendiendo. Y yo diría que esto va a ser un espacio no tanto de aprender, sino de desaprender. Porque me parece que lo que están pidiendo que salga lo mejor de nosotros mismos es que hay una cantidad de compañeros, de acuerdos, que están restringiendo, que están saboteando que se despliegue la mejor lección posible de cada uno de nosotros mismos. Y esta es la propuesta que yo quiero trabajar. Bien, una pregunta para que cada uno durante 30, 40 segundos se la haga a sí mismo. Y como una pregunta, las preguntas que hay en un poder muy especial es que no podemos evitar responderlas. Tenemos en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué la respondemos? ¿Qué quiere para sus hijos? ¿Qué quiere para sus estudiantes? 30 segundos de reflexión, de acuerdos, de acuerdos, de acuerdos, de acuerdos, de acuerdos. ¿Qué quiere para sus hijos? Y otros 30 segundos para responder la que sigue. Que tanto he logrado eso que quiero para mis hijos, para mis estudiantes, en mi vida. Muy bien, sigamos. Hay que marcar esto de los cuatro acuerdos, me parece que tenemos una visión de ser humano, una pequeña o rápida visión antropológica, de cuál es el ser humano que queremos formar. Yo quiero aquí hablar rápidamente de la visión del ser humano que nos mueve y de lo que para nosotros es la educación. Es algo muy universal, no es porque la educación está muy alineada en general con el instituto de acción. Pero me parece clave que cada uno de nosotros por lo menos tenga esa claridad. Pues ahí por ahí dicen que dime qué concepto de ser humano tienes y de tener. Por decirlo de alguna manera, si consideramos que el ser humano es la embarrada, es peligroso, peligroso, pues vamos a actuar así y vamos a movernos así desde la vida, a través de la vida. Y como papás o como educadores, de pronto podemos estar un poco sesgados por esos acuerdos internos. Y de que, bueno. Entonces, lo primero es una visión de ser humano que es un ser pluridimensional, interdependiente e integral. Somos cuerpo, mente, espíritu, sociedad. Cada uno de nosotros tiene una dimensión corporal, una dimensión espiritual, una dimensión social, una dimensión emocional. Son muchos elementos en cada uno de nosotros. Que tradicionalmente en la educación se trabajaban independientemente. O sea, que era un ser humano departamentalizado. Hoy estamos hablando de un ser humano integrado. Para ponerlo en términos claros, un profesor de matemáticas en el salón de clase puede trabajar todas las dimensiones de un ser humano. O sea, puede poner a los alumnos a trabajar en equipo, trabajo cooperativo. El que más sabe le ayuda al que menos sabe. El que menos sabe se acostumbra a pedir ayuda. El que nos puede poner a trabajar por género. Nos puede poner a hacer proyectos que los invite a tener la mejor convivencia entre ellos. Entonces, lo académico se vuelve una disculpa para formar mejores seres humanos. Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque somos pluridimensionales. Y es importante integrar esa dimensión. No me puedo exceder acá, pero para ponerle por ejemplo. Si yo no trabajo mi dimensión corporal, por ejemplo. Si no hay una educación en conciencia corporal. ¿De dónde creen que sale tanto problema con consumo de sustancias? Con problemas de violencia, de sexualidad desbordada. Para mí, que hay un problema de autoestima corporal bajita. O sea, yo todavía no he entendido que mi cuerpo es un templo y el cuerpo del otro también. O sea, como que mi cuerpo es una cosa y el cuerpo del otro también. La cosificación del cuerpo. No más para ponerle un ejemplo. Es importante evitar en todas las dimensiones. Urgente. La dimensión social. ¿De dónde está individuando? Es que no estamos entrenados en nuestra dimensión social. Entendiendo que el otro también existe. Segundo. Un ser singular. Único e irrepetible. Lo decía Rubín en la conferencia pasada. Cada uno de nosotros no tiene el resultado. Es único y irrepetible. Esa humanodiversidad en la que vivimos es espectacular. Y que tanto la educación se ha propuesto a veces un informar al ser humano. Estamos en un desmonte de esa información de la persona. Y estamos empezando a movilizar una educación que está más...